¡Aplausos! 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 María Luisa, ante ti pudiera hablar, se te echaría a cantar, entre abanicos de brisa y en un ritmo de palillo que enamora el mundo entero, diría a tu paladillo, por Sevilla vivo y muero. Sevilla, murera, de coplas y penas, de lujo y alegría, Sevilla la reina, la flor y la pena de la tierra mía, Sevilla gitana, de flor y campana, de cortes en tío, de silencio, de triana, que a la villa de su río. Dice adiós por Sevilla la camina y toma el rocío.